chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan el día de hoy me traen un samsung a5 para desbloqueo de cuenta comenzamos para este procedimiento vamos a necesitar una sim card que nos pida bloqueo de pin ya que la tengamos lista se la vamos a introducir al equipo esperamos el momento y cuando nos pida el código vamos a introducir el código y vamos a presionar el botón de ok y después el de encendido ahí mismo el de encendido se oscurece la pantalla y nos va a aparecer esta notificación la deslizamos para abajo y le damos en ajustes de notificaciones después vamos a buscar de entre esta lista vamos a buscar los mapas o maps que lo tenemos le damos ahí después en más ajustes y vamos a entrar a la aplicación le damos aquí en skip en la parte de arriba después nos regresamos y ya entramos a la aplicación le damos al botón para que encuentre nuestra ubicación le damos aquí aceptar y presionamos de nuevo el botón hay que presionarlo de nuevo para que nos localice vaya ahí ya nos localizó vamos a acercar después ya cuando tengamos la ubicación le vamos a dar a las tres rayitas y le damos en comenzar a conducir le damos aquí entendido y nos va a aparecer el icono de el micrófono en la parte de arriba le damos ahí y después decimos abre google al hacer esto nos va a abrir la aplicación de google aquí ya la tenemos abierta le damos no gracias y en la barra de búsqueda vamos a buscar chrome empezamos escribiendo y ya nos va a aparecer ahí la aplicación le damos ahí y se nos va a abrir el explorador de chrome necesitamos hacer esto para poder descargar las aplicaciones si lo hacemos mediante google no nos deja descargar las ya estando aquí en la aplicación de chrome nos vamos a la barra de búsqueda y vamos a buscar administrador de cuentas de google la versión 6 después vamos a escoger la que más les parezca a ustedes yo siempre escojo esta porque es la más fácil de descargar las otras se complica un poquito le damos ahí le damos ahí continuar permitir descargar aceptar y después en abrir aquí le damos aquí en configuraciones activamos esta opción y nos regresamos aquí ya vamos a poder instalarla ya que termine la instalación nos vamos a regresar ahora de nuevo en la barra de búsqueda vamos a buscar una aplicación que se llama quick shortcut maker simplemente empezamos escribiendo la palabra quick y nos va a aparecer ahí quick shortcut maker le damos ahí vamos a seleccionar la tercera opción que como les comento es la que más rápido te da la opción de descarga las otras a veces se complica un poco le damos ahí en descargar de nuevo al botón que dice descargar apk le damos aquí en aceptar y después en abrir esta la instalamos y le damos en abrir aquí se van a cargar todas las aplicaciones vamos a buscar administrador de cuentas de google aquí la tenemos después vamos a buscar ingrese correo y contraseña la segunda que nos aparezca después apruebe y aquí le vamos a dar a los tres puntitos y acceso al navegador le damos aquí aceptar y aquí vamos a ingresar una cuenta que tengamos activa ya que la hayan ingresado hayan iniciado sesión se va a regresar a la aplicación aquí nos vamos a regresar hasta el inicio y empezamos ahí con la configuración inicial y nos va a decir que tenemos una cuenta agregada que fue la que hace un momento ingresamos y de nuevo seguimos con la configuración inicial seguimos ahí con los pasos y el dispositivo ya queda completamente desbloqueado y bueno chicos es un método diferente para poder desbloquear el dispositivo espero que les sirva y nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego